...a no dudarlo, pero también es una gran responsabilidad conducir nuevamente el Consejo Profesional de la Abogacía, donde nuclea a un número muy importante de colegas de todas las provincias y también del país, porque también colegas de distintos lugares del país vienen a matricularse a nuestra provincia. Estamos muy contentos, muy felices y con el compromiso en alto de que vamos a continuar con una excelente gestión. ¿Cuántos inscriptos ya están acá y matriculados en el Consejo Profesional de la Abogacía y cuáles van a ser las líneas de trabajo? Bueno, nosotros tenemos una matrícula aproximadamente de 3.400 colegas. A ellos tenemos que restarle los colegas que ingresan al Poder Judicial, los que piden la baja en la matrícula, los que viajan, los que nos dejan. Así que estamos efectivos, efectivos 2.500 colegas. Nuestros grandes objetivos son bregar por una mejor abogacía, insistir ante el Superior Tribunal de Justicia en relación al amor en los distintos fueros que tenemos, en los juzgados civiles, donde se nota muchísimo el amor a judicial. Seguir bregando por la excelencia en el ejercicio profesional, a través de los cursos de capacitación, talleres, conferencias, en fin, todo lo que hace a una mejor especialización en lo que es la abogacía. Este año se remodeló y se refaccionó el edificio del Consejo Profesional de los Abogados. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar durante todo este año? Bien, imagínense la alegría que tenemos con esta casa nueva, donde hoy estamos asumiendo nuevamente. Además de tener todas nuestras actividades académicas, también vamos a tener actividades socioculturales, desde exposición de cuadros, pinturas, fotografías, porque también tenemos muchos colegas que se dedican a esta actividad, que es un hobby de ellos, y de colegas de la provincia también, del interior, y por qué no también miembros de la comunidad. Así que este es un consejo abierto, no solo a los colegas, sino también a toda la comunidad de Formosa, donde siempre vamos a estar para brindarle un asesoramiento, porque vamos a instalar nuestro consultorio de asesoramiento gratuito, para, ya lo vamos a dar a conocer, lo vamos a implementar, donde van a trabajar los jóvenes en forma conjunta con la Comisión de Mayores.